El Arroyo es una colonia del municipio de Ecuandureo que se encuentra catalogada como de muy alta marginación. Bueno, viven 300 personas, 300 habitantes en esta colonia. Ellos ya van a contar con agua potable en sus hogares. Al ser concluida la construcción de una nueva línea de conducción y distribución, estos trabajos los llevó a cabo el gobierno del estado de Michoacán en coordinación con el ayuntamiento de Ecuandureo. Al sumar esfuerzos para la ejecución de esta obra hídrica prioritaria, el gobernador Silván Aureoles y el presidente municipal logran concretar un cambio en la vida de todos los habitantes de esta colonia del municipio de Ecuandureo, predominantemente agrícola. Durante la entrega a los colonos, el coordinador general de la Comisión Estatal del Lago y Gestión de Cuencas Germán Tena Fernández pidió a los vecinos cuidar la nueva infraestructura y sobre todo hacer un uso responsable del vital líquido. Tanto el alcalde Jesús Infante como los colones coincidieron en externar un profundo agradecimiento al gobierno estatal por resolver favorablemente su problemática y llevar a cabo esta obra que ahora podrán disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!